Yo pregunto, abogado, después de ver las necesidades, los problemas que tiene el país, ¿es conveniente, en primer lugar, haber incluido la Corte Constitucional, haber aceptado esta propuesta de poner la consulta de dejar de extraer el petróleo del Pozo 43? Es decir, ¿es el país quien gana con esto? Yo siempre he creído y sostengo la necesidad de mantener un desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un solo planeta y ese planeta que muchos lo están destruyendo y estamos sufriendo las consecuencias de esa destrucción. Se sufre en el mar, ya no islas, sino casi continentes flotantes de plástico de un solo uso. Se sufre por ciertos excesos en la variación climática de hielo, de fenómenos como el del niño, etc. Hay que cuidar ese planeta. Eso es indiscutible. Indiscutible. Por el otro lado estamos los humanos. Los humanos tenemos que vivir. Las riquezas deben ser aprovechadas para poder ser distribuidas adecuadamente tanto en el sector público como en el sector privado. Yo pienso así. Número uno. Número dos. ¿Cómo empezó esto el Yasuní? Es decir, al decir que pienso así, estoy indicando que la biodiversidad, y no digamos la de la Amazonía, y no digamos la de ese sector de la Amazonía, debe ser respetada. Eso no se discute para mí. Muy bien. ¿Cómo empezó este tema? Con una propuesta internacional. Efectivamente, vino mucha gente famosa, ecologistas famosos, comprometidos, y dijeron algo muy sencillo, que lo voy a resumir. Que conserve la biodiversidad, no explote el petróleo que está abajo, pero nosotros vamos a generar un movimiento para que al Ecuador le den el dinero que vale ese petróleo. Ah, muy bien. O sea, alguien le dice a un país que necesita el dinero, tome el dinero, no toque el petróleo, y se mantiene la biodiversidad y se respete el planeta. Excelente. ¿Cuánto nos dieron? Nada. Nada. Ahora, 10 años después, o más de 10 años después, se revive este tema. Se revive este tema. Yo pregunto, a lo largo de estos 10 años, ¿ha habido quejas sobre la explotación del Yasuní? No. Si las hubiese habido, se hubieran conocido. Se ha hecho una inversión enorme por parte del país. Ah, eso es. Eso rinde más o menos dinero. Ya vamos a tocar ese punto. De ese dinero, ¿quién se beneficia? Por ejemplo, el 10% de ese dinero va a todas las ciudades del Ecuador. Las leyes amazónicas se mutren de ese dinero. Si hay que desmontar esa inversión, vale mucho dinero. Petroecuador ha contraído, es decir, Petroecuador, el Ecuador, ha contraído muchas obligaciones internacionales en base al funcionamiento de esa extracción de petróleo. Entonces, el tema es complicado. La Corte Constitucional debió haber modulado la pregunta. Debe haber dicho, a ver, ¿usted quiere que a ultranza, bajo ningún aspecto, se toque el petróleo para mantener la biodiversidad del Yasuní? ¿O usted está de acuerdo en que con una mitigación adecuada, prácticamente sin daño alguno, se ponga esto como una característica y una obligación para exportar el petróleo? Pero la pregunta, tal como lo han hecho, es todo o nada. ¿Se toca o no se toca? Una pregunta absurda en mi concepto, porque no responde ni a algún criterio ni al otro criterio. Te encajona en decir, se queda el petróleo y se daña el Yasuní, o se queda el Yasuní y no se explota el petróleo. Cuando yo creo que es posible hacer las dos cosas. Hoy día, en primer lugar, han pasado más de 10 años. La tecnología avanza de una manera exponencial. Exponencial. En los últimos 10 años, la innovación en tecnología es sorprendente. En todo tipo de aspectos. Se puede hoy día lograr una mitigación casi total. Por otro lado, hay normas, y especialmente las europeas, que son muy drásticas. Por eso a algunas compañías internacionales no les gusta. Y ahí sí quiero ser claro. Hay que obligarlas a cumplir con esas normas, aunque ganen menos. Pero hay que obligarlas a cumplir con esas normas. Pero hay normas. Y las europeas son las más importantes de todas. Entonces, hay cómo hacer las cosas bien hechas. Mantener la biodiversidad de ese sector de la Amazonía del 43 del ITT y a la vez explotar adecuadamente el petróleo. Yo no sé por qué aquí siempre tenemos estas posiciones en otras partes del mundo. Que son ridículas. Ahora, un país como este, hay quien dice que son 1.600 millones, hay quien dice que son 1.200 millones. Ayer leí un artículo de un economista respetable de Marco Flores, que dice que la última cuenta es de cerca de 1.000 millones y que esto va a ir bajando paulatinamente. Pero lo que nadie discute es que significa dinero y que este país necesita dinero y en estas circunstancias actuales necesita no desperdiciar ni un dólar. ¿No es cierto? Más allá de que los que entran los desperdicen y ese es motivo de otra conversación. Entonces, si se pueden hacer las dos cosas, ¿por qué no se pueden hacer? ¿Por qué no se puede decir? A ver, señor. Póngame la tecnología que tiene que poner. Más allá de que, repito, en todos estos años yo no he visto ninguna denuncia de los ecologistas diciendo que la explotación se está haciendo en forma dañina. De repente revivió la consulta. Pero no ha habido denuncias, pues ya hubieran hecho públicas las denuncias de daños que no se han mitigado, o de daños que son irreversibles. Entonces, es la forma de analizar las cosas. Esa pregunta es una pregunta que no es democrática, porque no se basa en la conveniencia del país. A ustedes tienen que dar una elección, y la elección no puede ser sí o no, cuando puede ser no o sí, pero haciendo tal cosa. Es un error.